Ciudadanos y ciudadanas de Ecuador, amigos, familia, es increíble lo que está pasando en el país. Estoy asilado en un país que ha entendido que hay una persecución política en Ecuador y que no hay una administración de justicia decente. La primera vez que me convencí de aquello en mi caso, porque me convencí también en el caso de Jorge Glass, pero en mi caso, por algo tan mínimo, tan pequeño, que me convencí que estaba en absoluta indefensión, fue cuando por muchas ocasiones le pedí a la fiscal de mi caso, que me tomara las versiones para las que me había llamado. Una en Guayaquil, donde es mi lugar de residencia, y donde otros fiscales de otro caso sí habían tomado mi versión en Guayaquil. Luego, por trabajo, como es público, por un contrato, que conocen algunos periodistas importantes de este país, leyeron el contrato, conocen las facturas y además conocen las transferencias. Les hice llegar para que sepan que no estaba en África de safari. Obviamente, si uno está en África, es como estar en Galápagos trabajando y no ver lobos marinos. Es tan sencillo, estando en África, tomar un pequeño vuelo interno, ir a una zona de reserva para ver elefantes, no es ningún lujo. No es que uno va medido desde Ecuador a hacer un safari a África. Pero bueno, esas son las redes sociales, eso es la oposición, punto al margen. No obstante, pidiendo yo varias veces a la fiscal que me tome versión, en Guayaquil no quiso, se negó. Luego, le pedí que me tome versión vía telemática desde África. Tampoco quiso. Pensé que la fiscal no iba a aceptar porque no estaba pidiéndolo hacer desde una embajada, sino vía Skype. Y dije, bueno, quizás necesitan algo oficial. Luego me llaman para el caso Valda y para otros dos casos más de Gama TV. Quedé de versión de la fiscalía. Dije, bueno, ya son tres casos, más este caso pendiente con la fiscal Córdoba. Me pareció una buena inversión viajar a Nigeria, tomar un vuelo pequeño a Nigeria, que realmente es un vuelo corto de menos de dos horas, a la capital, a su capital, a Abuya, para dar las versiones desde la embajada de Ecuador en Nigeria. Di las tres versiones para los otros fiscales, pero la fiscal Córdoba se negó. Se negó diciéndole, por favor, tome mi versión, estoy en Nigeria, en una embajada, hay presidentes, los otros fiscales están tomando versión, pero se negó. Pensé que podría ser un capricho. Dije, bueno, no tengo nada que temer. Es un caso de apenas 6 mil dólares y un contrato de 1.500 dólares, facturas de 1.500 dólares durante ocho meses, de una persona que dice que no era profesional para prestar este servicio. Pero la verdad es que el servicio lo prestó con eficiencia y eficacia. Comparativamente hablando y con todo respeto, es como que si hubiésemos contratado a Carlos Vera y la Contraloría nos hubiese obmetado el contrato, porque Carlos Vera no es un profesional salido de las universidades. Pero hace bien su trabajo, es de productor reconocido. Pues este chico resulta que hacía muy bien su trabajo. Fue corresponsal de Gama TV, estuvo en Europa trabajando para el consulado, trabajó antes en la Secretaría de Comunicación en algunas labores y luego hizo su trabajo independiente. Sin embargo, de todo esto, que mi equipo hizo una labor muy buena de selección, tanto de la empresa como del proveedor de apellido Erick, que lamentablemente falleció, por 1.500 dólares mensuales durante ocho meses. Yo nunca tuve nada que ver en el proceso. Yo solamente pedí que se contrate una consultoría. Sí, porque yo dirijo la Secretaría de Comunicación, porque yo daba las disposiciones en la Secretaría de Comunicación. Entonces yo pedí que se contrate una consultoría para los enlaces ciudadanos. Y también pedí que se contrate una persona que monitoree, que nos dé información y que produzca cosas que estén pasando en zonas, difíciles de obtener información, como en este caso era Loja Zamora y también algo de la provincia del Oro. Y este proveedor daba esa posibilidad, Loja Zamora, Chichipe y el Oro, donde la Secretaría de Comunicación no tenía ningún personal que pueda ayudarnos a hacer ese trabajo. Comprobado todo esto en la Fiscalía General de Estado. Sin embargo, de eso, yo pedí solamente que se contrate una consultoría y que se contrate a esta persona, no a Erick, no a la compañía Satré, que punto aparte, primero fue muy bien seleccionada y segundo, hizo un excelente trabajo. Nosotros pudimos confirmar que cada recomendación de la consultoría que se fue aplicando mejoró sustancialmente el informe a la Nación, en el informe a los ciudadanos. Pues resulta que también hay que tener en cuenta esto, perdón el desorden de las ideas, pero que el fiscal actual, Pérez Reina, también debería aportar un grillete, con la lógica de la Fiscalía, obviamente, y de la Contraloría. Porque el fiscal Pérez Reina, esa fiscalía que la dirige, contrató a la empresa Satré por un monto similar al cual a mí se me está procesando, muy similar, pero no para una consultoría, sino para un evento. Y resulta que el fiscal Pérez Reina, en su administración, le paga a la empresa Satré con un convenio de pago, cosa que a mí me observa la Contraloría. ¿Por qué no se lo observan a él? Cosa que por eso a mí me ponen un grillete. ¿Por qué no se lo ponen a él? Hay una clara adimbarversión y una clara persecución política, una colusión que viene desde el Poder Ejecutivo. Ordena la Contraloría. La Contraloría arma un IRP, Indicio de Responsabilidad Penal, pero no dice qué tipo de delito. Y luego en esa colusión entra en el juego esta fiscalía. Todos transitorios. Contralor transitorio, fiscal transitorio, Consejo de la Judicatura transitorio. Y la jueza acepta una audiencia de flagrancia o acto urgente o como le quieran llamar, acepta como cualquier cosa a la medianoche. a través de los subterfugios que me leyeron el artículo 444.8 porque la fiscal Córdoba quería tener más información, más información. Después de haberme dicho no tengo más preguntas y después de haberme entregado la hoja para que yo revise el borrador y firme, ponga mi firma. y fue tan digamos tan drástico esto que luego de eso entra a la fiscal al despacho de la fiscal Córdoba, entra la fiscal encargada del fiscal subrogante, no, la fiscal subrogante del fiscal encargado entra a leer, a dictarme verbalmente el 444.8 para decirme que la fiscal Córdoba tenía más preguntas que quería indicar en el caso. Pero resulta que la fiscal Córdoba no me preguntó ni la hora y me tuvieron 7 horas 45 minutos en un corredor de la fiscalía bajo custodia policial. Esto, amén de haberme trasladado con la fuerza policial desde Manta hasta Quito leyéndome el señor oficial de policía y diciéndome usted no está detenido solamente lo vamos a escoltar a Quito para asegurarnos que usted rinda la versión. Habiendo pedido la yo, yo fui el que pedí la versión por quinta ocasión a una fiscal que no quiso darme ese derecho en Guayaquil y en África. Yo pedí por quinta ocasión y está en el expediente, no es un invento mío, está en el expediente, consta en el expediente. No quiso. Yo pensé que era un capricho de la fiscal y quise acceder a su capricho, tenerme en su oficina, pero no, era una emboscada, una emboscada coludida desde la Contraloría, la Fiscalía y la Judicatura. O le engañaron a la jueza. Les voy a pasar a ustedes el audio que es vergonzoso de los elementos de convicción de la fiscal subrogante del fiscal encargado. Donde menciona cifras de 250 mil dólares pero termina sumando 70 mil. O sea, ni siquiera saben sumar. y por un contrato demostrado por una empresa seria y no es porque yo lo diga, es porque la Fiscalía la ha contratado, porque la Judicatura la ha contratado, porque algunos otros ministerios la han contratado, porque tiene contrato con el actual gobierno y porque me consta el trabajo que hizo. Demuestra esta empresa con documento en mano, factura por factura, pagada en el SRI, pagados sus impuestos, comprobadas facturas reales, el trabajo que hicieron en campo y que su utilidad fue apenas de 6 mil dólares. ¿Por 6 mil dólares esta empresa se va a prestar para peculado? ¿Por 6 mil dólares yo me voy a prestar para peculado o algunos de mis funcionarios? ¿Y qué peculado puede haber en la contratación de un señor que era bachiller por 1.500 dólares mensuales durante 8 meses? No sé de qué estamos hablando, no sé de qué tipo de justicia estamos hablando. ¿Pero qué es lo que me hace tomar la decisión de pedir asilo? Bueno, luego de salir de allí la madrugada de aquel día con un grillete electrónico, con un disparate mediático que habla de millones de dólares cuando estamos hablando de 6 mil dólares en un caso y 12 mil dólares del otro. ¿Comprobado? ¿Comprobado? Porque aquí hay que hablar de los netos. De un pobre señor que ya falleció que vivía de 1.500 dólares mensuales. ¿Qué le puedo yo quitar a ese pobre hombre que vivía en Loja, que mantenía a su familia, que están ahí los pagos y los pagos al IES, que están los pagos que él ha hecho? ¿Quién puede vivir con eso? ¿Quién puede pensar en eso? Por favor. La cantidad de contratos que nosotros teníamos. No han podido encontrar absolutamente nada. Y por eso, por eso, señoras y señores del pueblo ecuatoriano, por eso, por 6 mil dólares y por 1.500 dólares mensuales de un pobre padre de familia fallecido, quieren ponerme... O sea, me pusieron un grillete, me dejaron sin trabajo. La fiscal Córdoba estaba consciente de que ellos trabajaban en África porque yo le mandé una carta personal diciéndole cuál era mi situación económica y que yo tuve que tomar ese trabajo en África, que no era un trabajo remunerado, muy bien remunerado. Pero era la única opción que tenía frente al bloqueo que teníamos aquí dentro del país. Tuve que alejarme de mi familia. 49 días estuve fuera, vine de vacaciones y arreglar lo que todo padre de familia tiene que hacer, documentación, firmar documentos, ponerse al día de los impuestos, etc. Esos 15 días me iba a dedicar a eso. Y luego iba a regresar a terminar con mi contrato, a cumplir con mi contrato y ojalá obtener más contratos. Pero no lo pude hacer. Me quitaron el derecho al trabajo. Sí, que me lo merecía porque tú quitaste la libertad de expresión, porque tú perseguiste. Bueno, todo eso son subjetividades que se la pueden permitir los ciudadanos que no nos quieren, los medios de comunicación que tienen animación por el trabajo que hayamos hecho. Tienen derecho. No critico. Pero estamos hablando de justicia. Estamos hablando de administración, de justicia, de pruebas, de hechos, de cifras, de firmas, de contratos, de administración, donde todo se puede comprobar uno a uno. No han podido encontrar un solo centavo que yo haya recibido o haya mal utilizado o haya malversado por este caso. Nada. Pero han sido tan burdos que ponen a una perito que ojalá la perito tenga conciencia de lo que está haciendo y que ha condenado a una persona al exilio o ha sido parte de esa cadena coludida para condenar a una persona al exilio. Una perito que es ingeniera comercial a auditar subjetividades de una asesoría experta en comunicación, de una exposición en televisión, en vivo, y de una proveeduría de periodismo investigativo, de análisis y de monitoreo. O sea, cosas que hacemos, hacen todos los días y hacía todos los días la Secretaría de Comunicación, no solamente con Loja y Zamora y El Oro, lo hacía con todos los rincones del país. Algunas gobernaciones eran más eficientes que otras y nos enviaban información. Algunos medios de comunicación subían esta información a internet y se podía obtener. La mayor cantidad de información la recibíamos por empresas que hacían monitoreos a nivel nacional, pero no incluían Loja Zamora y El Oro. Entonces, había que hacer algunos complementos, pero son cosas mínimas. Insisto, mil quinientos dólares mensuales. Por eso me ponen un grillete electrónico, por eso me trasladan con la policía en un convoy con más de 30 policías, con lanchas en el mar, para que no me escape por el mar, con motos de policía en el muelle, con aparatos de escucha. Un operativo como que yo fuese un narcotraficante. ¿Creen ustedes que yo tenía alguna posibilidad de salir de defenderme en libertad? No tenía ninguna. No tenía ninguna. No tenía opción. Y no es que yo estoy prófugo de la justicia. No, 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 no. Por favor, no. Yo simplemente y no soy abogado y no soy experto, pero a mí me prohibieron salir del país. He roto esa medida cautelar. Pero a mí me asiste el derecho internacional. Cuando la justicia en un país, cuando la justicia en un país está contaminada y está coludida para perseguirte a ti y a tu familia sin ninguna prueba para traficar con los hechos para sembrar hechos no tienes opción de quedar el derecho internacional y es una figura legal y además es digna y además es decente. Cuando a mí se me pruebe en este caso o en cualquier otro caso pero podemos hablar luego de los otros 11 casos que tanto ha anunciado el fiscal Michelena, perdón, el secretario de comunicación Andrés Michelena en el cual el juez Andrés Michelena ya me ha juzgado como corrupto, perdón, el secretario de comunicación Andrés Michelena que ya me ha juzgado como corrupto en el cual el propio presidente del Consejo de Participación Ciudadana transitorio en el lanzamiento de un libro de Lourdes Estiván con público presente me me juzgó y me sentenció como ladrón. ¿Qué posibilidades puedo tener yo un ciudadano ya común y corriente cuando el que nombra al fiscal encargado nombra al contralor encargado nombra al Consejo de la Judicatura encargado me dice ladrón en público. ¿Cuáles son mis posibilidades? Me voy a seguir defendiendo pero en libertad. Yo no le voy a regalar mi libertad a ningún sistema corrupto de justicia coludido montado para la persecución lastimosamente el vicepresidente Glass confió en ese sistema de justicia. Él es un guerrero a él no se le ha podido demostrar nada. Yo no tengo ese espíritu tan guerrero como el de Jorge Glass pero me voy a seguir defendiendo en libertad. Voy a pelear desde afuera. Esta gente tendrá que pagar cada mala acción que cometió pero con la justicia con la ley en la mano sin odios y sin venganzas. Suficiente tienen con el rechazo popular. Suficiente tienen. Esa no es mi preocupación. Están absolutamente quebrados indignos mintiéndole al pueblo tomando la justicia por sus propias manos. Si quieren criticarme por mis acciones como secretario de comunicación bienvenidas sean. Si me quieren odiar por eso tienen el derecho de hacerlo. Si me quieren vigilar. Si me quieren estar pendiente de mis movimientos. Si pueden si quieren escrutar cada centavo que ya lo han hecho pero eso será materia de otro de otro video. Si quieren escrutar cada centavo de mi vida lo pueden hacer no hay problema pero no tienen el derecho a quitarme la libertad de manera ilegal corrupta injusta. que me demuestren que me demuestren que yo me he llevado un centavo pero que demuestren bien no que salga el fiscal Michelena o el juez supremo Julio César Turquillo a decir que somos corruptos no no demuestren demuestren porque por seis mil dólares y mil quinientos dólares con el cual vivía una familia o sea no le queda nada al supuesto peculado movieron un operativo que seguramente costó tres veces eso y entorpecen el sistema de justicia utilizando fiscales utilizando peritos utilizando sacando una jueza a medianoche de su casa sin todo un sistema ¿cuántos miles de dólares habrá costado eso? solamente por sus pasiones poco a poco poco a poco iremos probando iremos probando la verdad pero en libertad en libertad porque yo no le voy a regalar mi libertad a nadie ni a un ni a un super opinólogo moralista que es capaz de tirar la primera piedra porque es incólume no 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 mi libertad no la voy a regalar así tengo derecho a mi libertad porque he actuado con honradez y si les queda alguna duda pueden preguntar pero no no pueden no tienen derecho a llevarme a la cárcel por dudas no tienen derecho a ponerme medidas cautelares como prisión preventiva para que yo me defienda en una prisión no no tienen derecho tienen derecho sí sí a rechazarme tienen derecho a criticarme tienen derecho a odiarme pero último así son los seres humanos o así somos los seres humanos no tienen derecho a la cárcel en la cárcel Gracias.